Hemos concluido con la presentación de los candidatos en este primer bloque. Ahora nos abocamos a los bloques programáticos y la dinámica será la siguiente. Bueno, cada candidato va a tener una exposición inicial de tres minutos y luego se abrirá una ronda de preguntas, respuestas y réplicas por cuatro minutos repartidas en intervalos de un minuto cada uno. El bloque que viene a continuación trata sobre crecimiento económico y promoción del empleo. Vamos, paso nuevamente al señor Kuczynski por tres minutos. Muchas gracias. Yo entré al Ministerio de Economía cuando hubo una revolución democrática que encabezó el presidente Toledo y estuve con él casi todos sus cinco años. Cambiamos la economía. ¿Cómo la habíamos encontrado? En un estado desastroso. No solo mis antecesores en el puesto estaban sentenciados, algunos en la cárcel, la caja estaba vacía, no había inversiones, no había crecimiento, el trabajo había mermado en el Perú. Empezamos a cambiar y unos años después, en el 2006, le dejamos al siguiente gobierno una economía que crecía casi al 8%. Ahora, ¿qué cosa necesitamos para que la economía funcione? Necesitamos crecimiento y programas absolutamente claros que ataquen los problemas de los cuales sufren muchos peruanos. La pobreza, 7 millones de pobres, 10 millones sin agua potable, la atención a la salud en negligencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no soy de escritorio, yo fundé Agua Limpia, una ONG con mis recursos y los de otros, que ha conectado a 3.350 personas que no tenían agua en los Andes del Perú. Tenemos que tener, eso sí, grandes proyectos. Cada vez que ha habido grandes proyectos en el Perú, como el gas al sur, como camisea, como grandes obras de infraestructura, hemos tenido crecimiento. Por eso, yo voy a impulsar el agua y la salud y la educación, donde tenemos un plan de obras muy claro. Ahora, tenemos que ver también la parte macro. No se trata simplemente de tener ideas bonitas. Tenemos que saber manejar la hacienda pública. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. Lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Yo no entiendo por qué mis opositores se oponen a bajar el IGB, que es nuestra propuesta, que le daría más plata en los bolsillos a los ciudadanos. Abarataría el costo de vida para las amas de casa. Y yo pienso que el fondo de emergencia que la señora Fujimori quiere tocar, dice que no le tiembla la mano para agarrar esa plata. Miren lo que ha pasado en el Ecuador. Se les acabaron los fondos, vino un terremoto y se encontraron en un problema. Tenemos que ser prudentes, pero al mismo tiempo osados en la inversión social que necesitamos. Pregunto o comentario de la señora Fujimori. En primer lugar, quisiera señalar que la propuesta de Fuerza Popular no contempla bajar el IGB como sí lo contempla usted, señor Kuczynski. Nosotros lo que proponemos es el Foncomún, que ya tiene dos puntos de IGB, agregarle un punto adicional. Pero yo quisiera preguntarle por qué la página 134 de su plan de gobierno señala y le da a usted una propuesta a las grandes empresas, aquellas que facturen 2.300 UITs o más, para que puedan descontar el íntegro de su inversión física contra el monto imponible. ¿Por qué esta facilidad a la gran empresa y no le da la misma facilidad a la mediana o a la pequeña empresa? Muy bien, muchas gracias. Su respuesta, señor Kuczynski. Nuestro programa económico contempla el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Por eso nosotros hemos propuesto algo que usted no ha leído, que es un impuesto a la renta de esas empresas de 10% en vez de 27% hoy por 10 años. Lo que vemos en el Perú, si nos paseamos por cualquier ciudad de provincias, es que la mayoría de las empresas son pequeñas. Ahí está el empleo. Por eso nosotros vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa. Y vamos a generar una revolución de crédito, porque esas empresas hoy no tienen acceso al crédito porque no son formales. Al formalizarse con impuestos bajos, van a tener acceso al crédito. Y el crédito va a ser un motor arrollador que nos va a llevar hacia un fuerte crecimiento económico. Señora Fujimori. Usted habla de las pequeñas empresas, pero no le da los mismos beneficios que sí le da a estas grandes empresas. Eso es muy lamentable. Pero yo quisiera ahora preguntarle sobre el tema de la CTS, porque si recordamos, su ministro, su amigo, el señor Juan Cheput, vocero de usted, que ha sido ministro junto con usted, ya había propuesto congelar la CTS. Y usted, en la página 149, dice que van a financiar con la reducción del costo de las CTS, que serán sustituidas, sustituidas por el seguro de desempleo. ¿Cómo creer entonces que usted ahora firma un documento cuando su ADN y su plan de gobierno dice que va a eliminar la CTS? Señor Kuczynski. En ningún sitio hemos dicho que se va a suprimir las CTS. Lo que hemos dicho es que para los millones de peruanos que no tienen nada de seguro hoy, se les dará un seguro de desempleo. Y lo que vamos a hacer, además, es que todos los trabajadores, todos, que sean formales e informales, estén incluidos en el CIS, porque todo el mundo debe tener derecho a un seguro de salud. Eso es lo que hemos dicho y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo no entiendo por qué Fuerza Popular se opone a reducir impuestos cuando tenemos ya una evasión del IGB de 30%. Si logramos reducir esa evasión a algo más razonable, a la mitad, 15%, podemos bajar el IGB, darle los tres puntos que usted le quiere dar al FONCOMUM y, al mismo tiempo, tener una economía más saludable. Muchísimas gracias. Hemos llegado hacia el final del primer intercambio de este bloque. Bueno, y ahora empezamos con la señora Fujimori, que comienza con su exposición de tres minutos. Adelante. Fuerza Popular propone un nuevo tipo de crecimiento, crecimiento compartido, donde el producto de nuestra riqueza nacional se ha invertido en servicios públicos, como la educación, el justo acceso al agua y también para generar infraestructura productiva. Este crecimiento, además, debe crear empleo digno, respetando los derechos laborales y la vigencia de la CTS. Nuestro plan de gobierno no contempla eliminar ningún derecho de los trabajadores. Vamos a impulsar la inversión pública y privada, creando la unidad de gestión de la inversión, para apoyar a los sectores y autoridades nacionales en la simplificación de procedimientos de inversión. En lugar de centralizar las decisiones creando más ministerios, nosotros trabajaremos de manera eficiente con un SNIP que tenga oficinas regionales descentralizadas. Así, las autoridades locales no tendrán que venir a Lima a hacer largas colas en el MEF. Lanzaremos un boom de infraestructura de inversiones públicas y privadas, creando para el primer caso y cuando sea necesario, utilizar los fondos de estabilización fiscal. Además, como lo he dicho anteriormente, incrementaremos los recursos para los municipios, asignando al FONCOMUN un punto adicional del IGB. Asimismo, impulsaremos los motores olvidados de nuestra economía, repotenciaremos la ganadería, la agricultura y la pesca, pero también los nuevos motores, el turismo y la gastronomía. Desarrollaremos la infraestructura productiva que les permita alcanzar el éxito. Implementaremos una verdadera revolución para las MIPES. La agencia de desarrollo productivo los acompañará para convertirlas en exportadoras. Tendrán información oportuna de nuevos mercados. Los ayudaremos a mejorar la calidad de sus productos o servicios y serán incorporadas en la formalización. En un gobierno nuestro, la SUNAT respetará a las MIPES. Tendrán un IGB justo para que paguen cuando cobren sus clientes y no antes, como ocurre hoy. Tendrán tributación cero de la renta en los primeros dos años para que puedan competir en cualquier mercado. Tendrán la Defensoría MIPES, donde velarán por sus derechos. Relanzaremos un verdadero programa de compras estatales para convertirlas en proveedores reales hasta un 40% de las compras estatales. Para manejar la economía se necesita conocimiento. Yo no sé cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata. Ha sido básicamente política. No ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa. Aquí tenemos unos retos inmensos en la economía mundial. Necesitamos un piloto experimentado que guíe este avión por cielos turbulentos. Yo creo que yo lo puedo hacer. Ya lo hice, lo volveré a hacer. Ahora, un tema bien importante. Nuestras políticas fiscales ayudan a las pequeñas empresas. La tasa de impuestos que estamos proponiendo es muchísimo más baja que para las grandes. Pero al mismo tiempo todos sabemos que hay que atraer capitales al Perú para desarrollar nuestro gran potencial. Un minuto, señora Jujemori. Efectivamente, mi experiencia es la política. Tengo 20 años en política. Fui primera dama de la nación a los 19 años. Y en cada una de las funciones que he cumplido, he tenido un reconocimiento. He sido la congresista más votada en la historia de nuestro país. Tres de los proyectos de ley que he presentado han recibido reconocimientos por la organización Reflexión Democrática. Soy presidenta del partido Fuerza Popular desde hace seis años. Y desde su creación, aspiré a construir un partido grande con presencia nacional. Hoy somos la primera fuerza política en el Congreso de la República. Hoy somos el partido que dirige tres regiones. ICA, Pasco y San Martín. Hoy somos el partido más organizado. ICA un mayor respaldo. Nos hemos renovado. Y estoy orgullosísima de tener jóvenes participando activamente en Fuerza Popular. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Me alegra saber que usted ha participado en política 20 años. Yo creo que eso es muy importante porque eso explica un poco lo que está pasando en su partido en este momento. Y quiero leerle el editorial del comercio de esta mañana. Así las cosas. Tenemos que el secretario general que Fuerza Popular, su partido, tenía hasta hace dos semanas, está involucrado en una investigación de la DEA. Y que el nuevo secretario con que Keiko Fujimori lo reemplazó, está envuelto en una discusión sobre influencias indebidas en un canal de televisión. Para falsificar un testimonio. Solo se pueden seguir dos conclusiones que ustedes lo podrán leer. Pero eso no me parece que es bueno para 20 años de experiencia política. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, señora Fujimori. Un minuto. Como dice ese propio diario, la distancia entre el amor y el odio es solo una campaña de diferencia. Porque recuerdo que hace cinco años usted generosamente me apoyaba. Pero con referencia a la denuncia al señor José Klimper, yo quisiera resaltar que él de manera transparente entregó toda la información que le llegó. Un audio, e-mails donde estaba claramente su nombre y fotografías. Y lo que hizo fue entregarlo de manera transparente a un medio de comunicación. No lo que ocurrió en contra de nosotros, donde hubo un medio de comunicación que armó un reportaje para tratar de involucrarme a mí, pretendiendo señalar que yo estaría siendo investigada por la DEA. Gracias a Dios, esa patraña también se cayó. Yo advierto a la opinión pública que seguiremos en estos días, lamentablemente, viviendo este tipo de guerra sucia.